Cambios al Sistema Nacional de Inteligencia Porque es bueno separar quienes manejan la información que se recaba de quienes van a trabajar con esa información Se pueden producir hechos de profecías autocumplidas Es complejo tener sobre esa base la centralidad además de un órgano que por lo demás depende directamente del gobierno ¿Cuál es el temor en concreto? El temor es que no se nos vaya a producir un problema que camine hacia una suerte de policía política Que además, digamos, agentes encubiertos existen Y de hecho ha sido, digamos, clave para detectar todas las articulaciones que tiene el narcoterrorismo Digamos decir, el narcotráfico Es distinto cuando esto se va a ubicar dentro de un servicio que está hecho para trabajar con información abierta O la que le llegue A trabajar, digamos, involucrado en algún nivel de operatividad con esa información Diputado, cuando habla de ese temor de policía política Concretamente, que un gobierno, por ejemplo, pudiera utilizar a una agencia de inteligencia Para, por ejemplo, espiar a opositores Para realizar algún tipo de espionaje No con propósitos de Estado, sino con propósitos propiamente Que favorezcan a un gobierno de turno por sobre la oposición, por ejemplo A ver, yo voy a despejar de inmediato que fortalecer todo lo que es la institucionalidad Y la legislación referida al tema de combatir el terrorismo Es una cosa que Chile debe hacer Debe ponerse al día Desde una posición de Estado democrático Y hacerlo, como su nombre indica Combatiendo el terrorismo Que es aquel que pone en juego La seguridad, en primer lugar, de las personas De los ciudadanos Y del Estado democrático Eso es lo primero Y en eso estamos muy de acuerdo Incluyendo, por eso mismo, derogar la legislación actual Que viene del tiempo De un Estado que precisamente ejercía el terrorismo de Estado Eso es lo primero Lo segundo Hay que hacerlo con toda la potestad Y toda la altura Y toda la dimensión Que tiene un Estado democrático Para que tenga una validación Sin debate Dentro de la ciudadanía Dentro de la comunidad Que convive en la sociedad chilena Y cualquier cosa que no sea Con la máxima transparencia En la explicación De por qué razón Los agentes de encuestos Deberán depender exclusivamente De la ANI En tanto ella siga siendo Una oficina De estudios De información Que tiene el gobierno Y que está validada como tal Desde el punto de vista legal Es un tema Que está abierto Y que a nosotros nos gustaría Precisar Tomando todas las prevenciones De que en su proyección Porque además Si depende del gobierno Hay nadie dicho Que los gobiernos serán siempre De un mismo color Van a darle garantía Al fin último Que se dé De cualquier legislación hoy día Que es Proteger a la ciudadanía Dentro del marco De proteger Un Estado de Derecho Democrático Usted dice Esta preocupación De que pueda convertirse En una policía política ¿A qué se refiere Específicamente? ¿Cuál es la preocupación? Es que si no sabemos Hasta dónde Digamos Serán las atribuciones Nosotros tenemos Una experiencia Muy negra De En ese plano Que dependían directamente Digamos Entre comillas Del jefe de Estado Y que fue La llamada Central Nacional De inteligencia Que fue hecha La medida Para combatir A opositores políticos Y de ahí Tuvieron la discreción Y las barbaridades Y las arbitrariedades Que todo el mundo Ha condenado Y todos conocemos Diputado Hablando de dictadura La ley de amnistía Se patrocinó Y se puso urgencia A su urgencia Un proyecto Que pretende anular La ley de amnistía ¿Usted cree que Hay que volver A reabrir Casos ya amnistiados? Es que aquí hay un punto Que hace falta primero Y nosotros Vamos a hacer ese punto Que es Interpretar correctamente Cuando se aplica Una ley de amnistía Toda vez que La convención internacional Y lo que nosotros mismos Hemos construido Como jurisprudencia Si se quiere Como Estado Como sociedad Es que los delitos De lesa humanidad No prescriben Y no se pueden amnistiar Ok Hay delitos De lesa humanidad Que han sido amnistiados La pregunta es Si usted cree Que esos casos Se tienen que reabrir O no Sin ninguna duda Porque la presidenta Bachelet dice que no Sin ninguna duda Tienen que reabrirse Si es que se plantea La anulación De la ley de amnistía Toda vez que Son delitos Que nunca Deben haberse amnistiado Le insisto La presidenta Michelle Bachelet Dijo que esa no es La intención del gobierno Usted no comparte Entonces el punto De vista La mandataria No Yo escuché a la presidenta Decir que No se aplicó La ley de amnistía De delitos De lesa humanidad Es lo que No sé Si hay otra información Yo preciso Mi mirada La amnistía No puede ser Aplicable A delitos De lesa humanidad Y eso son Convenciones internacionales Y entiendo Digamos Que en esa perspectiva En ese contexto Ha sido valorada Por las agrupaciones De derechos humanos Y entiendo Como yo he comprendido El planteamiento Que ha hecho el gobierno Por lo tanto Diputado En su opinión Si finalmente Este proyecto Prospera Y se anula No se deroga Se anula La ley de amnistía El paso siguiente Es reabrir Los casos Que en su momento Fueron amnistiados Por ejemplo El caso Soria Por darle un ejemplo De que si se aplicó La amnistía Efectivamente Si nosotros Nos guiamos Por las convenciones Internacionales Y más todavía Insisto El tema de erogar Bastaría Digamos Con interpretar Correctamente Que es amnistiable En una convivencia Civilizada Y no de barbarie Y en este caso Digamos Los delitos De lesa humanidad No pueden estar Bajo amnistía Aunque esos casos Ya Hayan sido cerrados Por los tribunales Competentes en Chile Han sido cerrados Sobre la base De la ley de amnistía Que opera Desde el tiempo De la dictadura Entonces Si hay Una anulación De la amnistía Se va a suponer Digamos Que en estos casos Que están vinculados Al tema De terrorismo De Estado Y que insisto Afortunadamente La humanidad Ha avanzado En una civilización Que impide Que sean delitos Que puedan prescribir Y puedan amnistiarse Evidentemente Que deben ser Repanteados O reabiertos Diputado En entrevista Con CNN Chile La presidenta Michelle Bachelet Fue clara En decir Que Con este proyecto No buscan Reabrir casos Y las palabras textuales Fueron Caso amnistiado Es caso cerrado Es caso juzgado ¿Usted no va a apoyar Entonces en eso La presidenta? Yo insisto En este plano La interpretación Que yo le doy De la formulación Que hace el gobierno La que yo le doy Es Que los delitos De la deshumanidad No pueden estar Bajo la amnistía Porque está planteado Con códigos internacionales Que no es Jurisprudencia Ni legislación Válida Para el terrorismo De Estado Perfecto Diputado Muchísimas gracias Por habernos acompañado En CNN Prime Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes